... Recibir en la apertura del ciclo de almuerzos de trabajo 2010 al presidente del Banco Central del Uruguay, doctor Mario Vergara. Acompañan en la mesa de cabecera al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalca, el disertante invitado, doctor Mario Vergara, vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi, ministro de Economía, economista Fernando Lorenzo, ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Enrique Pintado, ministro de Trabajo, señor Eduardo Brenta, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tomás Aguerre, ministro de Turismo y Deporte, doctor Héctor Lejano, vicepresidente de ADM, contador Roberto Breso, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, nos acompaña también senador de la República, doctor Sergio Abreu, embajador de México, señor Casio Lucelli, embajador del Reino Unido, señor Patrick Molly, embajador de Chile, señor Andrés Rebolego, embajadora de Panamá, señora Dina Donado, embajador de Estados Unidos de Norteamérica, señor David Nelson, secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Brechia, prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Canepa, representante nacional, señor Carlos Varela, presidente del LATU, ingeniero Miguel Brechner, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, contador Luis Porto, vicepresidente de ADM, señor Roberto Fuentes y Elías Stein, presidente de la Cámara de Comercio, doctor Alfonso Varela Fernández, presidente de la Unión de Exportadores, señor Alejandro Surowski, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, señor Rubén Dorángelo, presidente de la Asociación de Despachantes de Aduanas, señor Ignacio Marone, presidente de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer y administrador general de la Asociación Española, señor Oscar Magurno, presidente de ASCOMA, señor Jorge West, presidente de CUTSA, señor Juan Salgado, presidente de la Gremial Única del Taxi, señor Juan Carlos Lozada, emitidos en inteligencia empresarial por Alfa FM 96.3. Este almuerzo, además, se transmite en diferido a partir de mañana por el canal 38 de Multiseñal. Les informamos que a la entrada del salón se encuentra ubicado el stand de atención al cliente. Allí van a poder encontrar toda la información relativa a los eventos que ADM lleva adelante, los programas del Departamento de Formación Empresarial, esto es, en lo referente a cursos a dictarse en el correr de este año, cursos in company, revista, mercadeo, etcétera. Bueno, como es habitual, les queremos informar a las señoras, señores asistentes, como así también a todos los medios de comunicación aquí presentes, que luego de finalizada la disertación del doctor Mario Vergara, podrán realizar preguntas por escrito, para lo cual deben solicitar el formulario correspondiente a las azafatas, agradeciendo, como es habitual, la identificación de las preguntas realizadas. Las preguntas van a ser formuladas por los moderadores, doctor Alfonso Leza, Canal 12, Fernando Vilar, de Canal 4. Le invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalca. A mí, la verdad, estos eventos me encantan porque nos encontramos, nos contamos todo lo que nos debemos contar, nos decimos todos los planes que tenemos para el futuro y además pasamos un buen rato y eso es lo interesante. ¿Cuál es el punto? Si ustedes estuviesen aquí sentados, la verdad, escuchan, parece que viene una guerra. Entonces, yo les diría así, gracias por el silencio. Si me permiten, voy a hacer uso del protocolo. Señor Vicepresidente de la República, Contravolta Nilo Astori, bienvenido. Señores Ministros del Estado, bienvenidos. Señoras y señores, autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de Países Amigos, bienvenidos. Señores Presidentes de Cámaras Empresariales y Asociaciones Profesionales, bienvenidos. Señores de los medios de comunicación, gracias por acompañarme. Señores Rector y Decanos de la Universidad de la Empresa, también alumnos están acá. Bienvenidos, queridos consocios. Señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida y calurosa bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Para nosotros hoy comienza nuestro ciclo de eventos. Pero no solo para nosotros comienza algo. Comienzan muchas cosas. También ha comenzado a operar un nuevo gobierno. Con nuevos ministros que están aquí con nosotros. Con nuevos legisladores. Con nuevos representantes. Nuestros representantes. Yo veo allá el Prosecretario Canepa. Los saludo, gran amigo. Por lo tanto, hoy comienzan, a pesar de que continúen los días, día a día, un nuevo ciclo. Un ciclo con muchas expectativas, muchas esperanzas. Muchas incertidumbres a la vez, pero con un pensamiento, un único pensamiento. Uruguay, por sobre todo nosotros. Uruguay en el mundo, Uruguay progresando. Uruguay educándose. Uruguay con trabajo. Uruguay sin pobreza. Sin marginación. Uruguay integrado al mundo. Eso es todo lo que nosotros deseamos y soñamos. Porque esa es nuestra misión. Gracias. Gracias. ¿Cómo hacemos para convertir sueños y palabras en hechos? Haciendo, señores. Haciendo. Y nuestra misión es, como bien decimos, haciendo que las cosas sucedan. Y eso es lo que le pedimos a nuestro gobierno. Nuestra disposición a colaborar y hacer que las cosas sucedan. Que todo lo que está planeado y programado se convierta en una realidad. Yo dejé un espacio exprofeso. Porque hoy tenemos el gusto también que nos acompañen dos personalidades que yo quiero presentarle. A la señora Chris Bradley, investigadora de la edición de América del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, a quien le doy la bienvenida y pido un fuerte aplauso para ella. Gracias. Y también me gustaría darle la bienvenida a nuestros eventos y saludar al nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, el doctor David Nelson, que hoy nos acompaña. Bienvenido. Yo dejé este minuto que me queda nada más para decirles las claves de una política equilibrada y eficaz la puede llevar adelante gente con conocimiento, con inteligencia, con madurez y con mesura. Así que hoy nosotros para abrir este ciclo designamos la comisión, designó al presidente del Banco Central, nada más ni nada menos el doctor Mario Vergara a quien invito ahora sí con un fuerte aplauso para crear su conferencia. En estos momentos y como es habitual, el señor Aguchalja se entrega al doctor Vergara de una obra de la Artista Plástica Nacional, señora Rosario Varo.